Bienvenidos al show de Luz y Dali. Yo soy Luz. Y yo soy Dali. Kimbara, kumbara, kumbaba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumbaba, kimbamba. ¡Epa! Bienvenidos. Algo diferente para el principio porque tenemos un set nuevo. ¡Bello! Gracias a nuestro productor, Chuy Cervina. Ese sí que siempre está haciendo cosas diferentes y nos encanta y nos da sorpresas. Y es un hombre. Me fascina las cosas y las ideas que tiene. Te lo agradecemos mucho. Has hecho un trabajo magnífico en nuestro programa. ¡Chuy Cervina! Te lo agradecemos. ¡Chuy Cervina! ¡Gracias! El mejor productor que existe. Seguro que sí. Gracias. ¿Y de qué hablamos hoy, Dali? Hoy le queremos dar el honor a nuestros padres. A nuestros padres. Te quiero mucho, papi chulo, Benjamín Caro. Y mi papá se llama Luis Armando Caraballo. Mi papá vive allá en Iauco, Puerto Rico. Y el tuyo, el mío está en Hartford, Connecticut. Luz y yo queremos compartir con ustedes, bueno, un poquito de nuestras historias. Sí. En la cual... Muy diferentes, ¿verdad? Incluye a nuestro papá. So, este... A nuestros padres. So, obviamente, especialmente ahora que ya viene el Día de los Padres. Seguro. Pronto, pronto. So, Luz, ¿y por qué no comenzamos contigo? Conmigo. Que es una cosa increíble porque tenemos diferentes historias, pero tan bonitos porque adoramos y queremos mucho a nuestros padres. La mía es diferente porque mi madre se divorció de mi papá. O se dejaron cuando yo tenía ni cuatro años y mi hermanito ni cumplía un año. Vivíamos en el East Coast, en el este, y nos mudamos para acá en Chicago. Entonces, le contaba a Dal y yo que la primera vez que me sentí como que yo no pertenecía al grupo como las demás personas fue en mi graduación de kindergarten, que tenía cinco añitos, en el 1975, y cuando me dieron ese diploma, y todas esas niñas corrieron hacia sus padres, su mamá también, pero a su papá, y yo no tenía el mío. Y yo miraba al lado y al lado y no estaba mi padre. Ese fue el primer momento que me sentí como que era diferente yo. Eso me imagino la pena. Se sentía como un vacío, pero a diario le pregunté a mi mamá y tenía sus razones ellas por la razón que se dejaron. Pero ese vacío que tenía yo por dentro era algo que hasta luego no pude resolver. Pero tú tienes una historia diferente para tu graduación. La historia mía, no era la graduación, era en realidad cuando yo comencé la escuela. ¿A los cuatro años? Yo no me acuerdo, como Francisco, era del kindergarten allá. Cuando yo comencé la escuela, mi papá fue quien me llevó a la escuela. Ahora, yo admiro a mi papá. Él y yo hablamos regularmente. Es más, bueno, hablamos ayer también. Tan chulo, yo lo adoro. Yo lo adoro, yo lo adoro. Yo siempre he sido la nena de papi, la más pequeña, la nena de papi. Y él y yo somos bien similares. Ok, ok. Bien similares. Él es un emprendedor, siempre ha sido un emprendedor, siempre le ha gustado luchar, siempre trabaja, es un hombre de honor y para mí siempre ha sido bien importante. Qué bonito. Y eso yo lo tengo mucho respeto. Pero para la historia mía es cuando él me llevó a la escuela. Mi mamá no fue. Él me llevó a la escuela. Yo me acuerdo que yo estaba bien contenta porque estaba entrando a mi escuela y para conocer nuevos amiguitos, amiguitas. Y corría dentro del salón y estaba feliz y contenta. Y de momento, unos segundos después, me di cuenta que él todavía estaba en la puerta, mirando para adentro. Qué lindo. Y de momento, como que me entró tanta emoción porque lo vi ahí mirándome. Él tenía una carita de pena, pero a la misma vez como de orgullo. Ok. Y yo me puse a llorar. Y corrí a mi papá y le dio un abrazo y yo llorando y él calmándome. Dice, está bien mi amor, no te preocupes que yo voy a estar aquí y cuando salgas de la escuela yo te vengo a buscar. Mi papá es mi adoración, yo la adoro con toda mi alma. Te amo papi. No, qué bonito. Eso es importante para que se den cuenta los padres que están escuchando y viéndonos. Es importante que sepan que esas memorias tan pequeñas que ustedes las vean son impactantes. Que si ella se recuerda, y yo me recuerdo, bueno en mi forma era por falta, pero en la historia de ella porque estuvo ahí. Sí, y ese recuerda los ojos y los sentimientos. Qué importante es que si no hablan con sus hijos, búsquelo, no importa lo que haya pasado, búsquelo y déjenle saber que los aman. O estaba pensando en ti. Sí. Y no tienen que sentirse que tienen que pedir perdón o hablar del pasado, eso no importa. O sea, sea escribiendo una carta o recogiendo el teléfono y nada más digan, ¿sabes qué? El pasado es el pasado, vamos a comenzar de nuevo. Ni tienen que decir eso porque a algunas personas se les hace difícil. Sí. Pero nada más estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti, me gusta eso. Qué bonito. No importa si estabas pensando cosas malas o buenas o que te deben o que no te deben, que estaba pensando en ti. ¿Cómo estás? Ah, y se inicia una conversación bella. Sí. Y una buena relación. Sí, sí, una buena relación. ¿Podrías decir la historia de cuando tu mamá hizo el intercambio del bebé? Oh, muy bien. Ay, Chuy. La historia del intercambio. No hubo intercambio, pero a los nueve o diez años que tenía yo, mi madre se le ocurrió cambiar, convertir una escuela, un autobús escolar para que sea como una móvil para nosotros. Y fuimos al este. Casa móvil. Una casa móvil, gracias. Entonces fuimos al este y tenía como nueve o diez años yo, con mis cinco hermanos mayores y mi hermanito pequeño, tres años menores que yo, y encontramos a mi padre porque siempre le andaba diciendo que quería encontrarlo. Lo encontramos y viene, sale él de la casa con una bebé en sus brazos y me pongo a pensar yo, ¿quién me tomó mi lugar? Yo te reemplazó, yo te reemplazó. ¿Alguien me reemplazó? ¿Y qué dice mi mamá? Le dice mi papá a mi mamá, quiero que me dejes a luz por una noche con nosotros. Y dice ella, si me dejas a tu nueva bebé conmigo en la casa móvil. Por eso yo, como un intercambio. Pero dice él, no, ¿cómo te voy a dejar a mi hija? Y dice ella, ¿cómo te voy a dejar a ti con mi hija? No hubo intercambio, pero una cosa tan bonita, porque él quería que yo estuviera con él una noche. Bendito. Y mi mamá dice, ¿te la empresto? Si me emprestas la tuya. Si me emprestas la tuya. Si me emprestas. Mi pobrecita hermanita Shirley, pero no sucedió. Pero lo bonito que fue, que eso fueron como unos cinco o seis años que no lo había visto a él. Y pasan diez años más y lo encuentro a los veinte años. Me llevo a mi hermanito de diecisiete y lo vemos. Y estamos sentados, siempre me da emoción, estamos sentados a cenar con mi papá, con mis tres nuevas hermanas que nunca había conocido, otro hermanito. Y estamos sentados y me dice mi hermanita Shirley, qué bonito conocerte. Porque hace años mi padre, cada vez que nos sentamos a comer, nos dice, y Dios, por favor, bendice a mi hija Lucy y a mi hijo Benji, que viven por Chicago y no sé dónde están. Bendito, qué pena. Esa gran emoción, no me dio como pena, pero me dio un orgullo. Porque no se da cuenta uno que aunque no esté criando esos hijos, es importante contarle a los nuevos hijos, a la nueva esposa que uno tenga y darle a... ¿Sabes qué? Si me permites, lo que me impactó a mí de esa historia es que tú, en realidad, no te importaba lo que era lo que había pasado entre tu mamá y tu papá. Lo que era, era que tú, como niña, querías tener una relación con tu papá. Anhelaba esa relación. Exactamente. De momento, tú no sabías el sentimiento de él contra ti, o como era, ni nada. No sabías de eso. Pero al oír que tu hermanita pequeña dice, me alegro tanto que estés aquí compartiendo con nosotros, porque mi papá se ha pasado hablando de ti por tantos años. Es como diciéndote, yo te amo, siempre te he tenido en mis pensamientos. Sin haberte conocido. Aunque no te he conocido, aunque no he compartido, nunca me olvidé de ti. Y eso, para mí, es tan impactoso. Y esa es la cosa... Impactante. También. Porque para mí es... Hay tantas veces la historia y la comunicación. Tú también, mami. Sí, sí. Es que es una gran emoción. Lo quiero tanto y no tomo el tiempo debido para llamarlo y visitarlo. Lo vimos en agosto. Lo vimos en agosto. Dali lo conoció y a mi hermana Shirley. Compartimos, cenamos juntos, lloramos juntos. Sí. No, fue una belleza. Pero es algo bonito tenerlo vivo. Eso que lo tenemos vivo. Eso que tienen a sus padres vivos. Tomen el teléfono, métanse en su carro y vayan y visítenlo. Y déjenlo saber cuánto lo quieren, porque mañana no es garantizado. Hoy es tan importante. Es un presente y es un regalo. Sí, definitivamente se lo recomendamos. Yeah. Prontito. ¿Qué va a decir? ¿Qué otra historia? Ay, tantas que tenemos. La de los 40 años. La de los 40, la tuya, la tuya, la del aeropuerto. El aeropuerto. Ok, está bien. Iba a cumplir 40 años y vi a mi papá a los 20. Eso habían 20 años que no había visto a mi padre. Encuentro el número de teléfono, lo llamo, le digo, me encantaría que estuvieras en mi fiesta de cumpleaños, porque no me recuerdo ninguna fiesta con él. Mi madre había fallecido y lo voy a buscar en el aeropuerto, porque sí, dice, ok, me monto en un avión, porque le da miedo viajar por avión. Y lo voy y lo busco y no lo encuentro, no lo encuentro. Y digo, déjame tomar un airecito y salgo al jardín del aeropuerto y voy saliendo. Voy saliendo afuera y alguien entrando y un señor blanquito y así con una caminada muy bonita y chocamos de hombro a hombro. Y digo, qué curiosidad si se fuera mi padre, pero era un señor blanco, canoso y no se parecía a mí. Y le digo, I'm sorry. Y dice, oh, I'm sorry. Y digo, papi. Y dice, Lucy. Era mi padre tan chulo. Y un abrazo, un abrazo de tanta alegría y felicidad, porque no importa que no me ayudó a criar, pero siempre ha tenido un lugar tan bonito en mi corazón. Y cada uno de ustedes debe de saber que ese es su padre. Y gracias a ese hombre estás en esta vida. A tu madre también, pero él también es parte. Tómense el tiempo para conectar con ellos. Conocerse y olvidarse. Qué bonito. Olvídense del pasado. El pasado es el pasado. Lo que yo siempre recomiendo es tratar de hacer memorias nuevas. Ay, qué bonito. Yo comparto tanto con mi papá. Mis padres vinieron de Puerto Rico este diciembre pasado. Compartimos. Y nos reímos. Ay, no. Él y yo nos tenemos, hasta nos llamamos, ¿no? Dile, dile, ¿cómo le llama? ¿Cómo te llamas a ti? Ay, me dice muñeco malo. Nena linda o nena flaca. Y tú le dices muñeco malo. Muñeco malo. No, así yo le digo. Yo le llamo, oye, muñeco malo. Y yo digo, ¿qué es eso? Muñeco malo. Y es tan lindo. Mi hijo me dice, el nele mío me dice, ¿por qué papi te llama a bad doll? Qué lindo. No, pero es algo un orgullo. Es un cariño. A mí, yo tengo tantas historias bellas que he compartido con mi familia, con mi papá. Y yo la admiro. Él es mi héroe. Él es mi héroe. Y también esos padres solteros, que son como madres también, gracias por hacer lo que hacen, porque es difícil. Es difícil, pero Chuy y Serna, ay, te agradecemos. Y esa Jenny que la adoramos, la adoramos, la queremos mucho. Y el fabuloso trabajo que está haciendo. Eso no se crea y no se menosprecien. Papá soltero, papá soltero. No se menosprecien porque sí son poderosos, increíbles, y pueden hacer todo como lo están haciéndolos más bien. Y hacer, crear memorias. Ya. Qué cosa bonita, ¿verdad? ¿Qué va a decir? No, nada más que, nada más porque el padre sea soltero no quiere decir que no tenga sentimientos también. Y que no está para ir para ayudar a la familia y quizás se le haga difícil a veces. Pero con el amor se puede lograr todo. Lograr todo. Y a veces, no, pienso que los hombres se creen que por el machismo o porque son hombres no pueden decir y hacer sentir a los hijos lo que es debido sentir. Pero como pasó en México, con esos hijos que anhelan un abrazo de sus padres. En la universidad nunca me voy a olvidar eso. Abracen y besen a sus hijos. Déjenle saber cuánto los quieren porque a ustedes los queremos también. Absolutamente. Lucía, te quiero mucho. Igual. Feliz Día de los Padres. Papi, I love you. Te quiero, papi. Te quiero, papi.